Pásame la botella, voy a beber la botella La gente está borracha, la gente está borracha Lo que pasa es que la gente está borracha Yo soy el novio de la novia que se va a casar Tengo hambre Seré yo o no seré yo Apónica cansada y con diarrea Es culo flojo, es culo flojo ¿Dónde está la Lorena? Tengo hambre Tengo hambre Voy a presentar ahí a mi nieto Mi hijo Carlos Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre al señor al tío Luis Lullo que la cuadra todos los días se han emocionado tanto que no me han puesto el nombre de chanela estoy muy orgulloso de todos sus logros quiero mucho a mis hermanos y a mi hermana especialmente que ha venido de tan lejos que no he imaginado que iba a estar hoy acá en esta tierra tengo hambre Jardín por supuesto el cuarto año de su vida Jardín tiene cuatro años el quinto año el sexto año primer grado de primaria y empezaba iniciaba su vida ya en el nivel primaria de nuevo que sigan por favor sigan por favor y y y y y y y llora ¡Tengo hambre! ¡Suscríbete al canal!